Saludos 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 Y sepa respetar Todavía no madura la colegialita ¡Vamos ahora! Yo que tanto te he querido Sin embargo, tú me engañaste Yo que tanto te he querido Sin embargo, tú me engañaste Diciéndote quiero, diciéndote amo Por ser mentirosa, a donde llegarás tú Diciéndote quiero, diciéndote amo Por ser mentirosa, a donde llegarás tú Sientes envidia al verme como otra Pero nunca tú serás igual que yo Sientes envidia al verme como otra Pero nunca tú serás igual que yo Dinero tú tendrás, riqueza tú tendrás Pero para el amor no vale nada Dinero tú tendrás, riqueza tú tendrás Pero para el amor no vale nada Poco me interesa Poco me interesa de lo que te han sido Ahora estoy gozando con otra mejor que tú Poco me interesa de lo que te han sido Ahora estoy gozando con tu hermanita Ay, colegiala Por buscar otro mejor que yo En lo peor caíste Arriba, arriba Arriba, arriba Siempre arriba El gorrioncito, el gorrioncito Te hace bailar, te hace gozar Lleva, lleva En Juliaca Y el Camilca Y una linda parejita Roger Castillo y señora Jenny Guamaní ¿Cómo bailan, cómo bailan?